Si no me pasa algo, no estoy contento Me pongo a jugar con el Mortis a cero copas Grabando un vídeo Y cuando me quiero dar cuenta, otra vez que no estoy grabando mi bot Pinche pendejo del espiú que no se entera Bueno, es un gameplay desde cero copas Aunque lo vais a ver desde el 4 ¿Vale? Y lo que os había dicho en la intro que no se ha grabado Es que bueno, esta cuenta, es la que utiliza mi novia Tenemos 97 cajas Ella, la mujer, siempre se dedica A ahorrarme cajas y luego las abro yo en el canal Así que yo creo que ya va siendo hora De que las abra ella en un vídeo Así que dadle un pedazo de like si os gustaría la idea Dicho lo cual Pues vamos a probar el Mortis así a bajas copas Lo tenemos a nivel 1 Es un fastidio, pero Igualmente yo creo que puede quedar un gameplay bastante divertido Vemos mucha vivi Todas estas vivis que salen No es de gente principiante, ¿vale? Gente que el Brawler le está saliendo ahora Pero que igual no tienen por qué ser principiantes Ni mucho menos Vamos a ver cómo lo gestionamos Me gustaría cogerme esta caja, la verdad No, pero es que si me ataca No, he intentado robarle la caja Pero no, no hay fiesta hoy Hoy no hay fiesta Uh, uh, que me dio Vale, esta ya la falla ¡Yepa! ¿Qué pasa, gente? Yo soy Lolito Aquí hay una Vivi campeando No, no está campeando Tiene lag Dame un tiro y aléjame Uh, pues ni eso Vale, pues Nos largamos así como que rápido La Vivi se ha metido en problemillas Vamos a quedarnos por aquí a ver qué ocurre Ojo que nos persigue la Vivi Madre mía, ¿qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí movida, eh? Hay una Vivi ¡Yupi! ¡Humbo! Cuidado que no sé lo que hay por aquí dentro, eh Muy bien jugado, Spiuk Te la has sacado, Basto Tenemos cuatro Lixires Mira, mira, mira Mira la que se está montando aquí, tú Vamos a... Vamos a la Verbena ¡Vamos a la Verbena! A ver, ese que tiene siete No me hace gracia, eh Mira, un Mortis El pobre hombre También debe estar al nivel uno Te va a matar ¿Por qué me da a mí? ¡Dale a la otra Vivi! Vale, nos vamos a quedar contra una Vivi al ocho Lo bueno es que tengo la ulti casi cargada A ver si falla la bola ¡Uh! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Me he quedado atascado! Vale, la bola la falla ¡Vamos! ¡Winner! In the face Contra una Vivi Que tenía nueve Lixires Y era bastante difícil, eh ¡Uh! Hoy vengo estresado, gente Madre de Dios Qué cansado vengo Pero nos hemos llevado la primera victoria Y eso está bastante bien Continuamos para Bingo Con la segunda partidita Y a ver qué es lo que nos toca Concentración nivel legendaria Quiero ganar todas las partidas Vale ¿Podemos quitar esa caja a la tara? ¡No! ¿Por qué me pasan siempre estas cosas? Gano la primera partida Me confío Me pongo a hacer el tonto Contra una tara Con la cual No me debería de pelear Bajo ningún concepto Y me mata Así es Spiuk El diante El que hace los retos De sin coger cajas De sin usar la ulti De las dos cosas juntas Del reto de la lava Todo Siempre me vengo arriba Pero bueno Es que así los gameplay Queda mejor Cuando te salen bien Cuando no Pues queda como el truño Bueno vale En esta ocasión No pienso hacer el tonto ¿Qué suena? Me voy que viene un Carl Ya he aprendido la lección Ojo a la Piper No, 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 no Cero cajas en el contador Y Spiuk a nivel 1 A ver Vale Esa ulti me sobró Pero Vale Me había sobrado la ulti Pero digo La voy a tirar por si acaso ¿Se pelean o qué? No se dan No se dan ni un tiro Quítense vida La que casi me lía Loco ¿Ves? Me concentro Y ganó la partida Tío Si no me concentro Quedo el ultimo El 10 Adiós Mi amor Siempre te querré Por lo que fuiste Pero en este caso A la caja Bueno Hemos ganado una partida Hemos quedado ultimos Hemos quedado primeros Y ahora que toca Ahora toca Quedar los ultimos de nuevo Gente Es lo que hay Una de cal Y una de arena En este canal Gente Vamos a darle a partidita Y a ver que tal Por cierto Estoy un poco enfermo Tengo Tengo un poco de De dolor aquí Me encuentro mal Así que Si me encontráis Que hablo menos Es por eso chicos Pero no os preocupéis Que voy a sobrevivir Vale Aquí tenemos una BB ¿Hay un dynamite? Ah no Es un bow Pillamos Ni me acerco Al cal Hola Nicolás Me escondo ¿Podré coger esta? Vamos a ver No he quedado ultimo Pero he quedado sexto Es que soy tonto De verdad Es que soy tonto Me la juego Contra un brawler Que se que no me la tengo que jugar Pero bueno Es que lo llevo en la genética Vamos a jugar otra partida Y ahora que toca Bueno pues Quedar primero Por supuesto que si Que esta partida La vamos a ganar 100% confirme Ok Vamos a pillar esta de abajo Primero O si la BB se va por la derecha Y me deja la de arriba Ya sería magnífico No No solo no me deja la de arriba Sino que va a venir a por mi Loco Está clarísimo Que va a venir a por mi En cuanto esté la caja Medio abierta Adiós Compadre Pinche Pendejo Me haría falta Coger otra caja más Otras dos incluso Es que al nivel uno Necesito cajitas Si no va a estar difícil La victoria La verdad Vaya viaje me metió Me metió Hola 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 Que me da a mi la bola Tío Adiós Fue un placer Vamos a ver si nos colocamos Para rematar Vale Si la BB se va Ujo Que aquí va a haber lío Pero porque me da a mi Claro Le ha dado con el autoataque Y me ha dado a mi Adiós Ya he aprendido la lección Incluso Igual Incluso habiéndola aprendido De aquí no salía vivo Vamos Era más que evidente A ver Hemos quedado cuartos Cinco capichuelas ¿Cuántas tenemos ya en total? Hmm Veintinueve No está mal Venga Vamos a darle otra Chicos A ver si somos capaces De terminar el gameplay Con otra win más Que llevamos dos De cinco Me parece Cinco partidas Dos wins Nos acercamos a la caja Rápidamente Hay mucha caja Pero claro No van a ser para mi Vale Esta Dos básicos Y la tenemos Venga Nuestra A ver Voy a intentarlo Oye Por intentar lo que nos quede ¿No? Aquí viene la BB Hay un Zima Un Darryl A ver si se pelean entre ellos Creo que no Cada uno a su rincón Cada uno a su casa Y Dios en la de todos Adiós 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 Un Mortis Con nivel uno Y un Elixir también A ver Si podemos pescar aquí algo Adiós Hemos ramplado Un Elixir ¿Eso era un Crow? ¿O qué era? Ah, otra BB Madre mía ¿Cuánta BB? BB time Uh, lo rebotó mal Igualmente me la pelo yo A ver Quiero también pillar en esta movida Si Lucas le hubiera metido otro básico Ah, que solo queda este ¿Otro más? Vamos Venga, vamos a darle otra Que me estoy viniendo arriba ¿Seis partidas, tres wins? ¿O siete partidas, tres wins? Por ahí, ahí va la cosa, ¿no? De esto va la cosa, chavales De conseguir wins Con Mortis Que es uno de mis brawlers favoritos Aunque nunca lo he dicho Porque mis brawlers favoritos son Crow Y Ricochet Pero Mortis también Tiene esa esencia que me gusta Me gustan los brawlers Que tengan un poquito de skill, ¿no? BB creo que puede ser de mis favoritos Pero es pronto para saberlo Nah Cargabalas, cargabalas ¿A qué quedo? El último Uh, uh Y adiós Oh, que me fui para donde no era Vale Perfecto Cajas por aquí para Spiuk No, ¿no? Ni de coña Oigo un Ricochet Tocado de vida Aquí hay verbenilla Vamos, Mortis Tú puedes Tiene cinco Cualquiera se enfrenta a él ¿Nos va a disparar? No Creo que a ese Mortis con cinco No lo voy a poder ganar Uh, lo Mira, 64 de vida Que se va Quedan tres Eh, uno de ellos es el Mortis Sí Quedamos dos Mortis Y un Bow Dispara, revela su posición Se la cambiamos Vale, el Mortis Ese es el ganador de la partida Vamos a ver si por lo menos podemos quedar segundos Ahí va, ahí va Pelearos entre... Y me tiran las minas a mí Buah, chaval, el Mortis Vamos a curarnos de salud A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Buah De dos básicos me mata, tío Yo le tengo que meter a él Como siete básicos Y él a mí con dos ya lo tiene Así que esta era imposible de ganar Igualmente hemos hecho lo mejor que podíamos Que era quedar en segunda posición Y vamos a jugar ya La última para finalizar el gameplay Que creo que ha quedado bastante chulo Con tres primeros puestos Un segundo puesto Y dos cagadas bastante contundentes Siempre hay que tener una de cal Y una de arena Para que el gameplay quede De lo más variopinto Ok Tenemos Bibis para parar un tren, eh Podemos montar un autobús de Bibis Y es que lo malo es que va a venir a por mí Voy a hacer así Para ver si consigo Que no me puse tanto Cargo balas Y la pillo Ojo, que bien lo he hecho, de verdad Cuando me pongo soy bueno, eh ¿Qué hace la Bibis? Disparando al aire Oh, lo albó Vale, nos vamos Porque va a venir la Bibis Y no quiero meterme en este entierro Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es ¿Dónde está la que? ¿La Bibis? Me mató la bola Ha sido un auto-kill No me esperaba la ulti, tío Si no hubiera tenido la ulti Me cago en la bar ¿Ves? Aquí está la de arena La de cal, perdón La de cal Bueno, vamos a jugar otra No me voy a ir del gameplay así Igualmente está bastante bien Jugando con un Mortis al 1 Encima arriesgándome Y toda la pesca, eh No os penséis que me escondo No, 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 no Aquí a lo que hemos venido Que es a meter movida Vamos a por otra caja Ahora por la primera caja Vale Vamos a ver si podemos pillar la segunda Sería majestuoso Magistral Épico, legendario Barraban Otra más De verdad Por 60 de vida Dame la caja, hombre Vale, aquí hay otra Claro Me va a venir a pusear a alguien Seguro Si pillamos la tercera Ojo al genio Adiós Vamos a cargar balas Dejamos la caja tocada Me mata, tío Rip espiuk Rip espiuk Bueno, hemos quedado cuartos Nos hemos enfrentado A este genio Porque yo creo que si lo hubiéramos ganado Hubiéramos tenido la partida Y lo vamos a dejar por aquí Otro día más Y mejor Y por cierto Antes de finalizar este vídeo Tengo que decir que Me encuentro ahora mismo Un poco enfermo Vale He intentado que en el gameplay No se me note mucho Pero creo que algo se me ha notado Es lo que tiene Subir dos vídeos al día Todos los días Desde diciembre He subido dos vídeos al día Y no he fallado ni un día Lo que quiere decir Que cuando uno No se encuentra tan bien También tiene que grabar Y lo que tengo Es una contractura Como en el pecho Que me sube hasta el cuello Que incluso al respirar Me produce dolor Entonces Me ha costado un poquito Grabar este gameplay Hemos hecho lo que hemos podido Os agradezco Pues La comprensión Porque sé que sois muy comprensivos Conmigo Y nada más chicos Muchísimas gracias por ver el vídeo Yo me voy a descansar un poquito Que me lo he ganado Y nos vemos en el próximo Chao gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.